Hola de nuevo chicos, bueno pues nada, punto 4.3, la teoría política, toda esta situación de alienación social, económica, política, etc. será resuelta del modo que vamos a ver a continuación, así lo dice Marx, dice que la alienación económica será suprimida cuando el proletario tome conciencia de su conexión de explotado, es decir, hemos dicho que la alienación es cuando el ser humano deja de ser él, deja de creerse lo que realmente por naturaleza es, ¿de acuerdo? Se cree otro, ¿vale? Obviamente esta situación va a terminar cuando despierte, despierte de ese engaño y se da cuenta que realmente es. Dice Marx que este despertar va a suceder gracias a la filosofía revolucionaria, la filosofía, el socialismo científico, sí que para algo él lo hace, el materialismo histórico, que veremos con detalle en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? O en el siguiente del siguiente. Entonces, en esta filosofía él expone las relaciones de dominio, de alienación, es como darle un libro al oprimido con la verdad, con la forma que tiene de liberarse de esa opresión, ¿de acuerdo? Y darse cuenta de quién realmente es. Con lo cual, el estudio y el darse cuenta a través de esta filosofía va a crear la conciencia de clase, esto es, darse cuenta de que hay dos, que hay un oprimido y un opresor, ¿sí? Que hay un amo y un esclavo. ¿Y por qué tengo que ser el esclavo, no? Entonces va creando la conciencia de clase, ¿de acuerdo? El entendimiento de la situación, el entendimiento de la verdad que para Marx no es otra que el materialismo histórico, ¿no? Ok. Dice después, cuando ya haya creado una conciencia de clase en el proletariado, en la clase oprimida, de acuerdo a los trabajadores, dice que el proletariado unirá sus fuerzas para suprimir la propiedad privada y socializar los medios de producción. Empezará a tomar cartas en el asunto, a actuar con la praxis y, según las pautas que están en esta filosofía, seguir el proceso para llegar a su liberación, ¿ok? Y aquí empezaría la revolución, la real lucha de clases, ¿ok? La revolución. Después de esta revolución, del proletariado, existe un periodo de adaptación, digamos, un periodo provisional, dice Marx, llamado la dictadura del proletariado. En este momento todavía hay Estado, porque es un momento de adaptación, ¿vale? Es la toma del poder económico y político del proletariado. Todas las pautas de cómo hacer están en el manifiesto comunista. Por ejemplo, a ver si yo tengo por aquí la centralización del crédito y de los medios de transporte, el trabajar para el Estado única y exclusivamente, no para empresas privadas, que la educación sea pública y gratuita, etc. Hay muchos puntos, ¿no? En este manifiesto comunista de Marx. Después del periodo de adaptación de la dictadura del proletariado, digamos, a la sociedad comunista, ¿vale? Que según Marx es la sociedad, es el culmen, digamos, de la historia, el verdadero culmen, no el culmen que decía Hegel, ¿vale? Porque el culmen que decía Hegel demuestra que hay un proletariado pobre y oprimido. Sin embargo, en la sociedad comunista, que es donde tenemos que llegar, ¿sí? No existen las clases, no existe un empresario y un trabajador, todos somos iguales, ¿ok? No existe la desigualdad humana, somos todos exactamente iguales. La propiedad privada tampoco existe, porque todo desde todos, como nos ha dado la naturaleza, ¿de acuerdo? No hay ideologías opresoras o ideologías que me alienen, que me engañen, que me hagan creer cosas que no son la realidad. Y, por supuesto, no hay ningún Estado opresor, porque todos somos iguales, no hay ninguna ley, hay armonía, fraternidad, ¿de acuerdo? He puesto aquí que todo esto es el resultado de un proceso de la historia, porque dice Marx que el capitalismo tiene sus fallos de base, de fábrica, que con tiempo, con más o menos tiempo, al final caerá por sus propios fallos, sin que nada resulte, ¿de acuerdo? Sin embargo, este es el proceso revolucionario, ¿vale? Y este despertar es inevitable, antes lo ha hecho después, porque la historia es una historia dialéctica, ¿vale? Lo veremos más adelante, tiene que llegar a un fin y este sería el fin, ¿vale? El fin es la sociedad comunista. Y, bueno, aquí lo dejo, chicos. Vamos a continuar con lo siguiente. Espero que estéis entendiendo todo. Un besito, chicos.